¿Dónde están los hinchas? ¡Enriba! ¡Vámonos! ¡Enriba! 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 ¡Los hinchas de Boca! ¿Y dónde están las piernas en Cochabamba? ¿Dónde está aquí en Cochabamba? ¿Las piernas en Santa Cruz? ¿Las piernas en Paz? ¿Y dónde están los bolivianos de Caracol? ¡Vámonos! ¡Enriba! ¡Y aquí están los... ¡Vámonos! ¡Roddy! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues siempre! ¡Roddy es para aquí! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí a ver a toda la gente con la mano arriba! ¡Una mano! ¡Las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y aquí las manos arriba! ¡Una mano arriba! ¡Ay! ¡Aquí a ver a toda la gente! ¡Vámonos! ¡Las manos arriba! ¡Aquí a ver a toda la gente! ¡Esto con la mano arriba! ¡ tehiscas de Boca! ¡Ya! ¡Esto con la mano arriba! ¡No ! Y vamos a entender como dice Arriba Suena suena Arriba 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 Y todo lo que tiene Lo que tiene más alegre Vamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te ambas buenas! Y los manos, y las manos arriba